Simplemente un pequeño comentario con respecto a la duda de ayer, el vector que teníamos, o bueno, el arreglo que teníamos, que habíamos definido y que después habíamos cambiado un número y no nos respetaba que el 5.5 era un flotante. Al momento de definirlo, automáticamente Python supuso que era un arreglo de enteros. Aquí podemos imprimir el tipo. Y es por eso que al momento de definirle un 5.5 no nos lo respetó y simplemente tomó el 5. Sigue siendo, si se fijan, el vector de un tipo, o más bien de tipo entero. Y entonces, en caso de que nosotros querramos definir nuestro vector con números flotantes, ya sea que al momento de definirlo en esta parte, le pongamos un 20.1 en vez de un 21 o de un 22. O que directamente le digamos o le indiquemos que el tipo de este vector, el tipo de dato de este vector va a ser un flotante. Cualquiera de las dos opciones va a funcionar. Y una vez que ya tenemos eso, entonces, ahora sí nos va a respetar el cambio, ¿no? Como flotante. Eso con respecto a ayer. Ahora, vamos a empezar con las listas. ¿Alguien tuvo oportunidad de ver el archivo o pudo jugar un poco con él? ¿O alguien tiene alguna duda al respecto de lo que vimos ayer? No, por ahora todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar con lo que son las listas. Ah, bueno, antes que se me olvide, un pequeño aviso. Mañana no va a haber clase. La lista sirve para guardar múltiples elementos en una misma variable. Se pueden guardar valores de tipo carácter, o numérico, booleano. Los podemos combinar. Y la manera en la que los vamos a definir es con corchetes o con el comando list. Le ponemos los elementos que queremos. En este tipo de variable se pueden modificar los elementos que tiene. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos. En el primer caso, tenemos una lista con caracteres. En el segundo, tenemos una lista con valores numéricos. Este tipo de variable sí permite valores repetidos. Después vamos a ver los conjuntos, que es otro tipo de variable que no nos permite valores repetidos. En este ejemplo, tenemos una lista de booleanos. Y aquí tenemos una lista con valores combinados. Tenemos strings o caracteres, valores numéricos, valores booleanos. Y aparte, bueno, este ejemplo, vamos a definir la lista, pero con el comando list. En los primeros tres, los habíamos definido con los corchetes. También podemos definir una lista de listas. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a definir la lista 6, como la lista... ...cuyos elementos va a tener a la lista 1, a la lista 2 y a la lista 3. Podemos definir listas vacías. Aquí están ya las impresiones. Si se fijan, en este caso, que es la lista de listas, tiene la lista 1, la lista 2 y la lista 3. Podemos definir listas vacías, como les comentaba. Y simplemente, pues, aparecen los coches, ¿no? No tienen ningún elemento. Y además, podemos definirla con operaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a tener los números que van a estar... ...bueno, las potencias de 2 a la n, con n que va desde 0 hasta 9. Entonces, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, etc. Ahora, para acceder a los elementos de la lista, vamos a utilizar los corchetes. Igual vamos a poder indicarle, en este caso, que es la lista de listas, que es este ejemplo. Que vamos a decir de qué lista lo vamos a querer obtener y después el elemento que vamos a querer obtener. Entonces, en este caso, de la lista 1, nos va a mostrar el segundo elemento. Recordemos que los índices se van a contar a partir de 0. Y en este caso, vamos a acceder a la lista del índice 0 y dentro de esa lista vamos a mostrar el elemento del índice 1. En este caso es este. Ahora, las operaciones que podemos hacer con las listas, vamos a poder conocer la longitud de una lista, vamos a poder cambiar los elementos, vamos a poder eliminar elementos, vamos a agregar nuevos elementos y vamos a ordenar los elementos entre otras funciones. Ya habíamos visto la función len, len, que justo nos arroja el número de elementos que tiene la lista. En este caso, la lista 3 tiene 4 elementos, la lista 6 tiene 3. De la lista 6 tenemos una lista de listas. Entonces, la lista del índice 1, de la lista 6, tiene 9 elementos. Ahora, para cambiar los elementos, simplemente le decimos cuál es el índice del elemento que queremos cambiar y lo cambiamos. Entonces, en este caso, si se fijan, si nos respetó el 6.2, no tuvimos que estar definiendo si era flotante o no. Automáticamente nos hizo el cambio. Y para eliminar elementos, tenemos el comando del. Y en este caso, vamos a eliminar el elemento que está en el índice 1 de la lista 5. También podemos utilizar el comando remove. Si notan, la manera en la que escribimos es, le decimos el nombre de la lista, después le ponemos un punto y después le decimos remove, ¿no? Y, además, qué elemento es el que queremos quitar. En este caso, queremos quitar el elemento lista. La lista 5, como podemos ver aquí, es lista con caracteres. Le quitamos el elemento lista. Entonces, por eso aparece solo caracteres. En este primero le quitamos el con, por eso en esta parte solo quita el elemento de lista. Ahora, también podemos utilizar el comando up. En este caso va a mostrar y va a eliminar el último elemento de la lista. Aquí lo tenemos de la lista 2, el último elemento es el 3. Nos lo va a mostrar y después me lo va a quitar. Y con el comando clear vamos a vaciar toda la lista. Entonces, aquí imprimimos la lista y después vemos que ya está vacía. Ahora, para agregar elementos, utilizamos el comando open y le podemos indicar. Oye, mande, 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 mande. Para, en las listas, para quitar como las comitas que tienen, ¿cómo se podría hacer? En las listas para quitar las comitas, ¿cuáles comitas? Cuando muestra las listas, ahí por ejemplo dice lista, coma, con, caracteres. Están entre comitas. Estas comillas están porque estas variables son de tipo carácter o strings. Entonces, estas comillas te indican justo eso, ¿no? O sea, no, estas variables no son de tipo numérico. No son modificables. Es por eso que tienen estas comillas. O sea, realmente no, no se las podemos quitar porque así es como son las variables. Son de este estilo, son de tipo string. Gracias. Ok, entonces, para agregar elementos podemos utilizar el comando append, que agrega un solo elemento. En este caso le estamos agregando el 5. Aquí está. Y lo va a agregar al final. En caso de que querramos agregar varios elementos, podemos ocupar el comando extend. Y en este caso le agregamos el 10, el valor pi y un string, ¿no? Igual, lo agregamos al final. Cabe aclarar que, bueno, si se fijan, yo no he puesto lista 4 igual a lista 4 más agrégame esto. O sea, lo que hace Python automáticamente es que esta lista 4 que yo estoy modificando, me la está ya redefiniendo. O sea, yo no tengo que volver a definir la lista con los cambios, sino automáticamente ya me la cambia. Y en este caso, si nosotros queremos insertar, o sea, no solo agregar al final, utilizamos el comando insert. En este caso vamos a agregar el 3 en la posición con el índice 1. Entonces nos lo agrega aquí, en la segunda posición. Ahora, para concatenar las listas, simplemente utilizamos el comando más y juntamos las dos listas. En este caso, creo que la lista 2 es la que había vaciado, entonces si se fijan, no estoy agregando nada. Entonces voy a ponerle mejor la lista 4 y ya. Me está juntando las dos listas. Y ahora ya tengo tanto los elementos de la lista 1 como los elementos de la lista 2 en una nueva lista. En este caso, como si no le estoy asignando nada, pues simplemente me arroja los valores. No está cambiando propiamente ni la lista 1 ni la lista 4. Simplemente las está juntando. Para repetir las listas, podemos utilizar los elementos de una lista. Podemos utilizar el comando de asterisco y nos va a repetir tantas veces como le digamos los elementos de esa lista. En este caso, la lista 5 tenía solamente la variable tipo string llamada caracteres, o bueno, más bien el string que era caracteres, entonces lo está repetiendo tres veces. Ahora, para obtener el índice de un elemento, utilizamos el comando index. Entonces, en este caso, por ejemplo, de la lista 4, si no nos acordamos quién es la lista 4, le dijimos que no es la imprima, entonces yo le digo, quiero saber qué índice tiene este elemento de esta lista. Entonces, me dice, es el índice 2, y efectivamente es 0, 1, 2. Esto nos puede ser útil cuando justo estamos buscando como algunos valores y no sabemos exactamente dónde están los índices, directamente le escribimos el elemento que queremos, y esta función nos arroja el índice. Para contar elementos, en este caso recordemos que la lista 2 estaba vacía, pero aquí, por ejemplo, nos va a contar el número de veces que se encuentra el 5 en la lista 2, y ahorita que ya le cambié a la 4, nos va a decir el número de veces que está el elemento 5 en la lista 4. Entonces, aquí podemos ver que efectivamente solo está una vez el número 5 en la lista 4. Para ordenar los elementos de una lista, utilizamos el comando sort, que ordena de menor a mayor, y en caso de que, y una vez más, voy a volver a definir la lista 2, porque creo que la tengo varias veces, entonces, para no tener que cambiar. Ok, ahora sí. Entonces, con este comando vamos a imprimir la lista 2, y con el comando sort nos lo va a ordenar. En este caso, como sí tenemos valores repetidos, entonces, nos lo va a ordenar, como les decía, de menor a mayor. Y además, en las listas que tengan variables de tipo string, nos lo va a ordenar alfabéticamente. Entonces, en nuestra lista que tenía los strings lista con caracteres, nos lo va a ordenar primero la CA, después CO, y al final la L. Para invertir el orden, utilizamos el comando reverse, entonces, en este caso, nos lo está ordenando de mayor a menor. Para copiar la lista, vamos a simplemente utilizar el comando copy, y si se fijan, nos está ya regresando la lista ordenada de mayor a menor. Y si nosotros queremos saber si algún elemento está en la lista, simplemente le preguntamos con el comando in, le decimos el elemento, ponemos in, y después la lista de la que queremos obtener. En este caso, el 10 no está en la lista 2, por lo tanto, nuestro resultado es falso, y si queremos preguntarle si un elemento no está dentro de una lista, utilicemos el comando not in, y en este caso, como el 10 no está en la lista 2, pues el resultado es un booleo. ¿Alguna duda está aquí? Por ejemplo, ahí sí quisieras preguntar si el 10 está en varias listas, ¿cómo lo harías? Pues le pones 4. Bueno, para imprimirlo, recuerden que tenemos que utilizar el comando green, porque si no, nada más nos va a mostrar el último renglón, o el resultado del último renglón. Entonces lo podemos hacer así, o sea, preguntarle como uno por uno. No sé si se puede ponerle con una coma. ¿Mandé? Ajá, es que justo por ahí va mi duda, como que si le puedes dar unas, varias listas, y preguntarle si el elemento está en varias listas. Que para lo que pregunte el compañero, ¿no podría hacer una lista de listas? Y preguntar con un for, uno recorre. Y recorrer cada una de las listas, sí se podría. Teniendo una lista de listas, el for tendría que correr con el número de elementos de la lista, y entonces preguntar en cada una de las listas si está ese elemento o no. O sea, si era, la duda la tenía Jonathan, y Eduardo nos dijo la solución. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, matrices. Las matrices justo se definen como lista de listas, y también se puede definir en base a arreglos. Entonces, si recordamos, nuestro comando arrange, en este caso le vamos a decir que tome los valores del 1 al 10, el 1 con el intervalo cerrado, y el 10 con el intervalo abierto, y le vamos a decir que lo acomode de manera que esté de 3 por 3, ¿no? Entonces, si nos fijamos, aquí nos está arrojando una matriz, que es una lista de listas, la primera lista va del 1 al 3, la segunda del 4 al 6, y la tercera del 7 al 8. En este caso, nos está arrojando la dimensión de la matriz, con el comando shape, es como le preguntamos la dimensión de la matriz, esta variable mat, es esta variable, o sea, es esta matriz que definimos, además nos va a decir, bueno, este mat shape es un vector de dos entradas, entonces, por eso le podemos decir que nos imprima los renglones y las columnas, accesando al elemento del índice 0, y accesando al elemento del índice 1. La matriz 2 es otro ejemplo, en este caso la definimos con el comando array, de nuestra librería NumPy, recordemos que habíamos cargado esta librería como el np, es por eso que aquí simplemente está el np.array. En este caso está al revés, los renglones, bueno, más bien los elementos, con respecto a esta matriz, la definición de lista de listas es, pues como ya lo habíamos visto, tenemos nuestros corchetes de la lista como grande, nuestros corchetes pequeños de nuestras listas dentro de las listas. Ahora, tenemos que recordar que en estos intervalos estamos tomando del lado izquierdo el intervalo cerrado y del lado derecho el intervalo abierto, entonces si nosotros le decimos que tome valores del 1 al 9, nos manda un error, e incluso nos dice que este arreglo tiene tamaño 8, y nosotros lo queremos hacer en una matriz de tamaño 3x3, que tendría que tener 9 elementos, entonces hay que recordar eso. En este caso, para acceder a los datos de las matrices, justo como son lista de listas, entonces, o como lo podemos ver como lista de listas o lista de arreglos, al momento de nosotros accesar al elemento en el índice 0 de la matriz, nos va a mostrar el primer renglón de la matriz, en este caso, en la matriz 2, el primer renglón es el 987, y en la matriz 3 es el 814-. Si nosotros queremos definir una matriz vacía, simplemente con el comando empty de la librería numpy, le decimos el número de renglones y el número de columnas que queremos. Esta es otra manera de definir una matriz vacía, una matriz de ceros, es con el comando zeros, con z, y de la librería numpy. En este caso, le decimos que queremos 3 renglones y 3 columnas. Si queremos una matriz de unos, pues, simplemente utilizamos el comando ones, de la librería numpy. Digo, de la librería numpy. En este caso, queremos 3 renglones y 2 columnas. Y las operaciones que podemos hacer con las matrices, pues, es suma, resta, multiplicación de matrices, multiplicación de vector por una matriz. y simplemente para la suma, pues, utilizamos el signo de más, para la resta utilizamos el signo de menos. Para la multiplicación, lo que vamos a hacer es decirle la matriz que va del lado izquierdo, punto dot, y en el paréntesis, va a ir la matriz que va del lado derecho. Entonces, en este caso, estamos multiplicando la matriz mat, la matriz mat 2. Eso es importante, porque tenemos que recordar que el producto de matrices, pues, no necesariamente es conmutativo, no necesariamente tenemos que A por B es igual a B por A. En este caso, tenemos una multiplicación de un vector por una matriz. Analogamente, tenemos el nombre del vector, punto dot, y entre paréntesis, la matriz por la que lo queremos multiplicar. Para dividir, la entrada por entrada de una matriz con respecto a otra, utilizamos el comando divide de la librería NumPy, y entonces le decimos que en este caso queremos dividir los elementos de la matriz mat entre los elementos de la matriz mat 2. Para la transpuesta, tenemos dos comandos. Podemos utilizar punto transpose o punto T. Cualquiera de las dos nos va a transponer la matriz que nosotros queremos. Otra manera de mostrar el primer renglón es con corchetes, y definimos los dos puntos hasta el 1, que es digamos el primer renglón y una coma, y no le decimos nada con respecto a las columnas. Para las columnas vamos a definir los dos puntos en la parte izquierda de la coma, y en este caso el 0, porque queremos que nos muestre la primera columna. Entonces, en este caso, la primera columna de la matriz mat es 1, 4, 7. Ahora, si queremos que nos muestre los dos primeros renglones y las dos primeras columnas, entonces utilizamos este comando, que es 2.2 o más 2.2. Miriam. Mande. Una pequeña duda. Por lo que recuerda en Python, casi siempre la cuenta de los índices se llevaba a partir de 0. En este caso, por ejemplo, en la línea 63, ahí hay, bueno, solamente se arregla, empieza, por ejemplo, ahí con el, en vez del índice 0, ¿se ocupa el 1? ¿O de qué manera? Porque hay que recordar que este realmente no lo está tomando, ¿no? O sea, justo este 2 no es porque sea el renglón 2 y la columna 2, sino porque está tomando el renglón del índice 0 y el renglón, perdón, el renglón del índice 0 y el renglón del índice 1 con la columna del índice 0 y la columna del índice 1. Entonces, igual acá. O sea, no está tomando el renglón, el segundo renglón, que sería el del índice 1, sino está tomando el renglón del índice 0, que es el primer renglón. Ah, ok, ok, ok. Muchas gracias. Para multiplicar entrada por entrada las matrices, utilizamos el comando multiply. Hay que aclarar que es distinto que la multiplicación de matrices, ¿no? En este caso, este comando nos va a multiplicar entrada por entrada, o sea, la entrada 1, 1 de la matriz A con la entrada 1, 1 de la matriz B y así sucesivamente. También, si queremos sacar raíz cuadrada de cada una de las entradas de la matriz, utilizamos el comando sqrt de la librería NumPy y le pasamos como parámetro la matriz de la que queremos obtener, la raíz cuadrada de cada una de las entradas. Si queremos sumar todos los elementos de la matriz, utilizamos el comando sqrt de la librería NumPy y le pasamos como parámetro la matriz de la que queremos sumar los elementos. Si únicamente queremos sumar por columnas, entonces lo que vamos a hacer es agregarle a esta función este parámetro que es axis igual a 0 y entonces nos va a sumar por columnas. Si queremos que nos sume por renglones, entonces el comando va a ser axis igual a 1. Continuemos con los tuples o tuple. Son listas, bueno, son muy parecidos a las listas, realmente tienen las mismas características, pero en este caso no se van a poder modificar los elementos. Entonces, al momento de hacer iteraciones, es un poco más rápido utilizar los tuples de las listas. Usualmente se utilizan cuando los datos son de diferente tipo. La definición es con paréntesis y aquí tenemos algunos ejemplos. Básicamente, usé los mismos ejemplos que las listas, porque como les comento, son muy parecidos, simplemente que en este caso no vamos a poder modificar los elementos. Igual podemos tener tuple de listas. Aquí le estoy pasando un valor numérico y además las listas. Sería este. Para definir un tuple vacío, simplemente lo definimos con los paréntesis vacíos, sin ningún elemento. Ahora, en este caso, que era más o menos lo que comentábamos hace rato, de las comas y si era posible, hay una manera de definir los tuples, que se llaman tuple packing, que vamos a definir los tuples sin los paréntesis. Simplemente vamos a poner las comas, que es por eso que anteriormente nos había juntado un valor booleano junto con una lista. Y además, podemos hacer el tuple unpacking, que es definir varias variables al mismo tiempo. Entonces, en este caso, que tenemos como ejemplo el 1, 4, 7, definimos las variables x, y, z, igual a este tuple, y entonces la variable x vale 1, la variable y vale 4, y la variable z vale 7. Entonces, de esta manera podemos tener distintos valores y ponerle al inicio simplemente las variables que tenemos que definir y no tener que estar poniendo x igual a la entrada 0 del tuple, tal. y es igual a la entrada 1 del tuple p. Y así. Las podemos definir de una vez todas. Ahora, lo que comentábamos es que no podemos, más bien en este caso, si un tuple tiene como elemento a una lista, los elementos de esa lista, sí se pueden modificar, pero no como tal toda la lista, o no como tal los elementos del tuple. Entonces, si nos fijamos en este caso, el ejemplo 6, tiene un número y tiene tres listas. Entonces, en este caso vamos a modificar vamos a insertar del elemento del tuple 6 que está en el índice 2, o sea, el 0, 1, 2, este. Vamos a insertar valores, estos valores, en los índices del 5 al 7. Entonces, vamos a insertar el 6, 7, 8, 9, los insertamos aquí. 6, 7, 8, 9. Que es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Es lo que le indicamos, ¿no? Para concatenar toples, igual utilizamos el comando más. Para repetirlos, utilizamos el comando asterisco. Y para borrar, utilizamos el comando del. En este caso, primero nos lo imprime, como después lo borramos, como variable, o sea, no lo estamos haciendo, entonces lo estamos borrando como variable. Entonces, al momento de imprimirlo, nos va a mandar un error, porque ya eliminamos esta variable, o sea, esta variable ya no existe. Igual, si queremos contar el número de elementos que tiene el tuple, podemos decir, dime cuántos números 3 hay en este tuple. Entonces, en este caso, hay 2 números 3, y es por eso que nos arroja este valor. Igual podemos obtener los índices. En este caso, como tenemos valores repetidos, como le estamos preguntando, el índice del número 3 en este tuple, nos va a arrojar el primer índice en el que aparece. Entonces, en este caso, nos está arrojando el número 2, porque esta es la primera vez que aparece el 3 en este tuple. no nos va a arrojar todos los índices en los que aparece. Análogamente, en el caso de las listas, podemos utilizar el comando in para preguntar si un elemento pertenece o no al tuple, y not in si un elemento, no, perdón, con in preguntamos si pertenece el elemento, y con not in preguntamos si no pertenece el elemento. Entonces, en el primer caso, es verdadero, el 5 sí pertenece al tuple 2, y es falso que no pertenezca. Ahora vamos a ver los conjuntos. Los sets, o conjuntos, es una colección de elementos únicos, no se permite la repetición de elementos, y no se pueden modificar como tal los elementos, pero sí se pueden agregar o quitar los elementos. Dentro de sus elementos, no podemos tener listas, ni tuples, ni dictionaries. Y en particular, hay un comando, que son los frozen sets, que es una variable, tipo conjunto, pero que no se puede modificar. Entonces, así como tenemos las listas y los tuples, tenemos los sets y los frozen sets, y estos son algunos de los ejemplos. Podemos tener, para definirlo, lo definimos con llaves. Tenemos que tener cuidado, más adelante vamos a ver cómo se definen los diccionarios, pero igual se definen con llaves. La diferencia es que, simplemente aquí estamos teniendo elementos divididos por comas, y en los diccionarios vamos a tener elementos que van en pares, pero ya los veremos. Por lo pronto, podemos ver que podemos combinar los tipos de variables en los conjuntos. Notamos, por ejemplo, en este caso, en el segundo ejemplo, yo definí el conjunto como 1, 1, 2, 3, después 2 por pi y a, b, c. Pero al momento de que me lo imprime, me está arrojando primero el a, b, c, después el 1, 2, 3, y después el 2 veces pi. Esto es porque en los conjuntos, los elementos no están ordenados. O sea, realmente no le importa, o no, sí, justo, no le importa que uno lo haya definido de cierta manera, como no están ordenados, pues él me lo imprime de otra manera. Para definir los conjuntos vacíos, utilizamos, ya sea los, el conjunto C, perdón, el comando C, sin ningún parámetro. Igual, podemos definirlo, ya sea con llaves o con el comando C. En este caso, si se fijan, no, no me permite que se repitan los elementos. Entonces, aunque yo le he repetido dos veces los mismos elementos, me lo está imprimiendo solamente una vez, porque en los conjuntos no podemos tener elementos repetidos. En este caso, definí el frozen set con estos valores, y si se fijan, me está diciendo que es un frozen set, no sé, no me lo está poniendo como los conjuntos anteriores entre llaves. Para agregar elementos al conjunto, si solo queremos agregar un elemento, utilizamos el comando add, le ponemos el nombre del conjunto, punto add, y el elemento que queremos agregar. Si queremos agregar varios elementos, vamos a utilizar el comando update, igual, con el nombre del conjunto, más el comando update, y los elementos que le estamos agregando. Si se fijan, el parámetro que le estamos pasando es una lista. Así es como vamos a agregar los conjuntos. En este caso, que lo volví a compilar, que lo compilé dos veces, me volví a definir, me tomó ya como el conjunto 1, el conjunto al que le agregué los elementos. Por eso está así. Para eliminar elementos, vamos a utilizar el comando discard, y le vamos a decir qué elementos quiero quitar, y en caso de que utilicemos, en caso de que le digamos, que queremos quitar un elemento que no pertenece a ese conjunto, con este comando discard, no nos va a causar error. Pero, si nosotros queremos utilizar el comando remove, y ese elemento no existe en el conjunto, entonces sí nos va a marcar error. Entonces, la recomendación aquí es tratar de utilizar discard, para que no nos arroje errores, pero cualquiera de los dos comandos, ya sea discard o remove, podemos utilizar para poder eliminar elementos de nuestro conjunto. Con el comando pop, se va a mostrar y eliminar el elemento que se está retirando del conjunto. No necesariamente es el último, en este caso eliminó el ABCD, que es el primero, y con clear vamos a vaciar el conjunto. Ahora, las operaciones con conjuntos son la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia sin los que. Para cada una de ellas, tenemos varios comandos. Oye, disculpa, en el que es para mostrar y eliminar, no se puede elegir, bueno, hay una manera de elegir cuál es el que quiero eliminar, porque él está eliminando el que quiera, ¿no? Ajá, en el caso de los conjuntos, bueno, de los sets, no es un tipo de variable que tenga orden, entonces, por eso no le podemos decir, ahí sácame el uno o sácame el dos, porque como les mostré al inicio, a pesar de que ya había definido como, primero un número y después un string y después una lista, él me los acomodó de diferente manera. Entonces, como realmente no tienen un orden los elementos, por eso es que, en este caso, con el pop, no le podemos decir el elemento que queremos sacar. Vale, entonces, el, o sea, su única utilidad sería como, pues no sé, como para ejemplo nada más, ¿no? O no sé, no se me ocurre otra cosa para utilizarlo. No se me ocurre otra cosa para limpiar archivos, ¿no? ¿Puede servir para limpiar archivos? O sea, yo le puedo cargar un archivo, una base de datos, y con este puedo limpiar los archivos. Sí, o sea, nos sirve principalmente justo para no tener valores repetidos. O sea, como no permite valores repetidos, entonces, tú le mandas aquello que quieres, como nos comenta Paola, aquello que quieres limpiar, o que no quieres tener valores repetidos, y entonces, con este tipo de variable conjunto, o set, pues te va a quitar todos los repetidos. Para eso nos sirve. Vale, gracias. Entonces, las operaciones de conjuntos, como les comentaba, tenemos varios comandos para cada una de ellas. Podemos utilizar para la unión, la barra, o el comando unión, entonces, en este caso hacemos a unión B, que es lo mismo que B unión A. Para la intersección, tenemos el comando ampersand, o el conjunto punto intersection B, o B intersection A. Para la diferencia, podemos utilizar el menos, o el comando difference, para la diferencia simétrica, que recordemos que es A menos B unión B menos A, utilizamos el acento circunflejo, o el comando symmetric, o el comando symmetric, que es bajo difference D, bueno, A.symmetric difference B. Aquí tenemos los resultados, ¿no? De esta superación. Ahora, si nosotros queremos preguntar o saber si un conjunto es disjunto, o si A es disjunto de B, utilizamos el comando is disjoint. En este caso, nos va a arrojar falso, porque los conjuntos tienen, como intersección, el 5. Si queremos preguntarles si, en este caso C es un conjunto de A, utilizamos el comando is subset. Y si queremos preguntar si un elemento pertenece a un conjunto, igual utilizamos el comando in. Y si no pertenece, utilizamos el comando not in. Ahora, el diccionario, rápidamente, desde que acabé la clase, es una colección no ordenada de elementos, y se define con llaves, o con el comando dic. Y cada elemento consta de dos valores, que es el key y value, son una llave y un valor. El valor de key debe, cada llave o cada key, debe de ser único. Y no se puede cambiar. Y el valor de value, puede ser de cualquier tipo, y puede repetirse. O sea, podemos tener dos llaves diferentes, pero con un valor igual. Aquí hay algunos ejemplos, podemos tener como llaves números, o podemos tener strings como llaves. Si se fijan, tenemos, cada uno de los elementos están separados por coma, y cada elemento es un par, que está separado por los dos puntos. En este caso, lo definimos con llaves, y en este caso, con el comando dic, le estamos pasando una lista, y cada uno de sus elementos son, un par, con nuestra llave, y con nuestro valor. Para ver la información, utilizamos igualmente los corchetes, o también le podemos pasar la llave, y nos va a arrojar, en este caso, los valores de esa llave, en este caso, esta llave es colores, y nos arroja rojo, negro, azul. Si queremos todos los elementos, de un diccionario, utilizamos el comando items. Si queremos ver todas las llaves, utilizamos el comando keys. Y si queremos ver todos los valores del diccionario, utilizamos el comando keys. Para cambiar la información, podemos decirle cuál es el elemento, más bien le decimos la llave, y le damos el valor que queremos cambiar. En este caso, del diccionario 1, vamos a cambiar el elemento de la llave 5, por renta, y en el diccionario 2, el elemento de la llave colores, por esta nueva lista, que le vamos a agregar un nuevo color. Para quitar un elemento, utilizamos el comando prop. En este caso, le pasamos como parámetro la llave, que queremos quitar, entonces, si nos fijamos, quitamos en este caso, el teléfono. Para quitar el último elemento, utilizamos el comando prop.item, y si se fijan, este es antes de quitarlo, y este es después de ir. Aquí tengo un pequeño resumen, de todas las funciones, que se pueden aplicar, tanto a las listas, como a los conjuntos, como a los diccionarios, pero bueno, aquí hay pequeñas explicaciones, de cada una de las funciones, ¿no? All regresa a true, si todos los elementos son true, any, si alguno es true, enumerate, nos regresa un objeto enumerado, len, nos regresa el número de elementos, de una variable, la longitud, el max, el max, nos regresa el elemento más grande, min, el elemento más pequeño, sorted, nos regresa una lista ordenada, y zoom, nos va a sumar los elementos. También les agregué una tablita, con las diferencias entre las listas, los tuples, los conjuntos, y el diccionario. Les vuelvo a repetir, que mañana no hay clase. ¡Gracias!